De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Vivaste la cruz, por este río estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya sé Jesús, con mis abasión, con la eternidad y ni tengo perdón, es que la verdad ni te conté aquí. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me abrazaré, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Enfiaste a Jesús, por mi salvación, con la eternidad y ni tengo perdón, es que la verdad ni te encontré aquí. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me abrazaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me abrazaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que vistas y el cielo das, brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Eres el que vistas y el cielo das, brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré de ti y nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma tomarlo, toma tomarlo Jesús, por ti yo viviré de ti y nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma tomarlo, toma tomarlo Jesús, por ti yo viviré de ti y nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma tomarlo, toma tomarlo, toma tomarlo Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor, amé Estando atribulado pero nunca derrotado Y perseguido esté hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche y el ser gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor, amé Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor, amé Estando atribulado pero nunca derrotado Y perseguido esté hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche y el ser gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Oh, 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 oh El gozo de Dios La, 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 la ¡La, la, 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 la! Correremos hasta su gloria. Tú eres mi fiesta. Pon en mi nueva canción. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi eternidad Los entregaré por el gozo de Dios Tú haces que mis pies cancén, tú pones nueva canción Y tú eres mi gozo Jesús La 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 ¡Gracias!